Estamos viviendo a incrementar el nivel de la lucha y aprovechar una coyuntura que se nos va haciendo favorable para provocar el cambio necesario. Usted dice que el pueblo venezolano tiene una libertad condicional y que así la tiene usted. ¿Cómo salir precisamente en esos términos, que es una libertad plena y no condicional? Vamos a ver. Bueno, dentro de las limitaciones me dictaron una prohibición de salida del país, la obligación de presentarme cada 15 días al tribunal y una extraña prohibición que me impide hablar sobre el caso, sobre el caso específico, sobre el juicio que se adelanta. Pero mi abogado me ha enterado el problema sin hacerlo perfecto de acuerdo a la que yo personalmente mañana y que no habría ningún problema para que lo hiciera. Lo resultó, sí, pero los delitos que supuestamente yo incurrí, que se me están imputando, están directamente vinculados a la libertad de expresión y al derecho a la opinión libre. Así es que no voy a rehuir este juicio ni este debate. Me interesa mucho llegar al final con todas las consecuencias que se puedan derivar del mismo. Y usted también ha insistido en que, pese a esta terrible situación que le ha tocado enfrentar, va a seguir opinando y va a seguir ejerciendo su libertad a la expresión. ¿Cómo piensa hacerlo? Bueno, como he hecho hasta ahora, pero cumpliendo con las restricciones que impuesta por el tribunal, escribiendo en artículos de opinión, dando conferencias, viajando por el país, no puedo continuar con el ritmo de actividades internacionales que desde hace unos cuantos años mantengo. Pero de nuestra parte, Claudia, está la razón. Y como instrumento fundamental tenemos la palabra. Nosotros no tenemos ni armas, ni tanques, ni cañones, ni aviones, ni submarinos, que permanece a nosotros y a ustedes, de otro lado de la frontera. La verdad, la razón y instrumentos, y más temprano terminan siempre imponiendo. En la entrevista por escrito, en el programa a la noche, durante el viernes y durante el sábado, en nuestro espacio de opinión y nuestro espacio informativo, asegura usted que su libertad estaba únicamente en manos de Hugo Chávez. Hoy, ¿cree lo mismo? Es decir, que usted esté en su casa o en la cárcel depende del presidente venezolano. En un altísimo porcentaje, sí. Aquí hemos tenido testimonios múltiples. Desde la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pasando por magistrados de la Constitución, que han dicho de la separación de poderes no tiene sentido. Es un, y que le tiene un jefe, el jefe. Entonces, no es descalzo, no es una calumnia. Es decir, que el ver decisión es voluntad. Entonces, en Globovía, un señor, no lo voy a nombrar, a quien están entrevistando. Entonces, tiene la cachaza de decir que Chávez, el presidente de este país, apoya el narcotráfico. Y además, tiene la cachaza de decir que hay pruebas de que aquí en Venezuela, en territorio venezolano, se han dictado un bojote de cursos aterroristas, de la ETA, de la Paz. Además, dijo que hay pruebas de oficiales venezolanas, participan en esos cursos graves. Eso no se... Bueno, puedo meter... Ahí están los poderes que actuar. El pueblo que actuar. ¿Es que una vez usted ahora en libertad, precisamente haciendo uso de ese derecho, el de la libertad de expresión, pueda volver a terminar en la cárcel? Porque es precisamente lo que se ha manifestado, que lo que no le gustó a Hugo Chávez fueron sus declaraciones en Globovisión, en Aló Ciudadano. Bueno, todo es posible. Todo es posible. Yo trataré de evitar que eso suceda. Pero la lucha continúa. El siguiente paso desde lo jurídico. Es decir, ahora esta libertad es condicional. Toca por establecer que los delitos que le están imputando realmente no los cometió. ¿A usted ya le hicieron formalización de esos cargos, señores gobernador? No, todavía no. La audiencia preliminar está convocada para el 28 de este mes. Y allí se dará inicio formal al juicio. Terminó la etapa previa. Donde la fiscalía concretó la acusación fiscal y nosotros también hemos venido consignando nuestros argumentos y nuestras solicitudes. Pero el juicio propiamente está fijado para empezar el próximo 28. Mientras usted estuvo ahí en el helicoide estos más de 50 días, como nos lo comenta el señor exgobernador del Estado Zulia, tuvo usted la oportunidad de ver qué pasaba con los otros detenidos. Incluso usted nos lo comentaba también en esta entrevista por escrito. ¿Qué nos puede contar hoy de esos detenidos ahí? Mira, por supuesto que sí. Y buena parte del tiempo lo empiezo a conversar a fondo con bastantes de ellos por enterarme, empaparme de sus casos, de revisar incluso algunos de los documentos fundamentales de sus procesos. Y allí se han cometido muchísimas injusticias, algunas de las cuales ya tienen largos años de prisión, de consecuencias negativas para ellos. Yo sentí, Claudio, una gran solidaridad de todos los presos que estaban allá para con mi persona. Pero te puedo decir que cuando nos estábamos despidiendo a principios de la tarde de hoy, sentí como nunca antes un sentimiento de solidaridad mío para con ellos que me obliga en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, el tiempo que sea necesario, a ser uno más de los abanderados de la lucha por la libertad de los presos políticos. Hay casos allí que realmente reflejan en toda su magnitud la perversidad con la cual se está manejando la administración de la justicia. Incluso usted tocaba el tema de la jueza María Lourdes Afiuni. Obviamente ella está en otro centro de reclusión, pero usted, por ejemplo, para poder describir en la entrevista por qué creía que definitivamente las libertades en Venezuela dependían de la voluntad de Hugo Chávez, puso el caso de ella. El 10 de diciembre de 2009, María Lourdes Afiuni, jueza 31 de control de Caracas, fue detenida por haber dejado en libertad al empresario Eligio Sedeño, sindicado por la Fiscalía de Venezuela del delito de distracción de recursos financieros, porque el Banco Canarias, del que Sedeño era accionista mayoritario, al parecer no nacionalizó la totalidad de una importación de computadores por más de 99 millones de dólares que Cabiri le había aprobado al consorcio Microstar. La Fiscalía de Venezuela se indicó a la juez María Lourdes Afiuni de los delitos de abuso de autoridad, corrupción propia y favorecimiento para la evasión, pues Sedeño, una vez en libertad, abandonó Venezuela. La juez se defiende advirtiendo que tomó la decisión acogiendo una resolución de la ONU, según la cual una persona debe ser juzgada en libertad después de dos años de detención sin ser llamada a juicio. En declaraciones a la prensa, la jueza María Lourdes Afiuni reveló que el proceso en contra del empresario Sedeño tiene muchas irregularidades y que su libertad tiene nombre y apellido, Hugo Chávez. Entonces viene una juez bandida, una bandida, y los alguaciles reciben de los policías que vienen trasladando dando al preso porque la juez lo llamó a declarar al, ¿cómo se llama?, al audiencia y todo estaba montado. Es mucho, mucho, mucho más grave un juez que libere a un bandido que el bandido mismo. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. 30 años de prisión pido yo a nombre de la dignidad del país. Ahora que está afuera, ¿qué piensa hacer para también lograr la libertad de esta jueza que por una decisión o judicial en contra de las pretensiones de Chávez pues terminó también detenida en una bastante dramática? Una judicial en cadena nacional de Chávez que pidió 35 años con más máxima en el código y yo de toda visión. Vamos a ir saliendo en la tarde la jueza FIUNI que ha movido a la República Nacional y a los organismos internacionales que se ocupan de estos temas también será materia para nuestro trabajo y para profundizar esta lucha en defensa de la libertad. Ella se lo merece se lo merece y ha dado testimonio con su conducta con su declaración en las pocas que ha podido dar que hemos seguido de cerca y por la información que tenemos por su trayectoria de que merece toda nuestra solidaridad. El gobernador Osvaldo Álvarez Paz ¿Qué son esos detenidos que usted pudo tener contacto y conversar su cabo? Es decir, hay allí los que han sido hasta ahora más emblemáticos como Sanas que están condenados imagínate estos años de prisión por haber sido cómplices de una masacre cuyos autores intelectuales y materiales no se conocen y fueron condenados a 30 años. Bueno, es posible que ellos salgan en libertad con las elecciones parlamentarias al adquirir inmunidad pero no se trata de eso sino que es una monstruosidad allí están gente como el general Felipe Rodríguez general de división de la Guardia Nacional como el Pedro Celestino Pérez allí están los tres comisarios Guevara indicados por el general son ya unos años pudiera mencionar muchísimos más pero creo que no para ellos tenemos un temático y por todos en sus casos vamos a tratar de revisar su expediente y poner el concurso de nuestros modestos esfuerzos al servicio de la lucha que libran ellos y sus familiares. Como todas estas detenciones políticas son argumentadas desde un punto de vista de que la persona cometió un delito común ¿verdad? ¿Cómo demostrar que efectivamente se trata de una persecución a la opinión en contra del régimen de Chávez o a la disidencia o a quien no comparte la forma como el gobierno? Bueno hay que trabajar en los dos planos en el plano estrictamente jurídico para demostrar que no hay elementos que no hay pruebas suficientes como para haber condenado a los que están condenados o para mantener sometidos a juicio a los que no lo están.